El secreto de los Andes. Producción y locución, Ani Sisi. Arcángel Miguel. Ave, ave, comprended que nunca estáis solo, que sería imposible que estuvierais solo. Estáis atado para la eternidad a la hermandad de servicio. Aquellos del casco de oro rodean la tierra cada vez más estrechamente a medida que entramos en la gran iniciación. Nos sumergimos más profundamente en lo que ha de ser nuestra destrucción, y en pero será nuestra salvación, como la de aquel que fue a la cruz del dolor. Fue su destrucción, y en pero su gloriosa transfiguración. Seamos merecedores de la cruz. José de Arimatea Saludos a la luz de la cruz. Este es tu hermano José. Agrego mis palabras a las de mi maestro Sanat Kumara que ahora nos deja. Y sin embargo, hemos conocido su espíritu y su sustancia. Por lo tanto, nunca nos abandonará completamente. Pero deseo deciros, el Grial, recordad el Grial. Está brillando y resplandeciendo y llamándonos, como lo hacía hace muchos siglos cuando lo teníamos en las manos. Es el símbolo, el pequeño cuenco de arcilla que simboliza a la tierra, que pronto ha de ser llenado hasta rebosar, no con sangre, sino con el maná del Padre, el maná de la verdadera sabiduría y comprensión cósmicas. Bien amados, recibid, aplicad y dad libremente. Y pronto, hemos de estar junto y presenciaremos el retorno del Grial a la tierra en el firmamento. Así sea. Arcángel Uriel Antes que la memoria del hombre vuelva a repetir su relato, nosotros, los seres a quienes el hombre mortal conoce con el nombre de Arcángeles, fuimos el único pensamiento viviente, en cierta parte ilimitada del reino del Padre. Recorrió los caminos como las legiones de César, en pero sin armas de piedra o de acero, sino con la verdad a modo de espada de dos filos. Tan sólo la verdad puede existir en este vasto océano, al que habríais de llamar gustosamente espacio. Con todo, no es espacio. Es una criatura viviente, que respira, y de tal belleza y magnificencia, que si un hombre mortal pudiera contemplarla, dejaría de existir en forma y en pensamiento. Hemos surgido de las emanaciones de la Deidad, porque así habríamos de conocer su sustancia y servicio. No venimos al son de trompetas, porque en este vacío no tardarían en aparecer mundos y millones de formas creadas por el Padre. Las llamadas huestes angélicas de los lejanos mundos, galaxias, sistemas y cielos, corrían hacia su consecución interior y exteriormente, limpiando y purificando con oleadas de bruma violeta y nubes de púrpura. Presenciamos una vez una gran bola de fuego en espiral que giraba en su órbita elíptica, y que vino a descansar finalmente en cierta posición, más allá del orbe conocido como el Sol. Porque era un intruso. Este era un mundo intruso que rodeaba el Sol, porque, bajo la resplandeciente corona de ese mundo, existía nuestro mundo. No mirando hacia el azul del cielo, sino hacia el oro del Sol, y el cegador fulgor del oro. Hay más realidad bajo la luz del Sol que en el azul del cielo, en el cual existen los mundos planetarios y conocen sus movimientos. Hemos conocido la vida en el Sol antes que viniesen los mundos. Luego la Tierra, uno de los más nuevos miembros del sistema. El hijo que fue añadido. Tal como Judas Iscariote fue añadido a los doce. Fue añadida como duodécimo planeta, el último de los mundos. No llegaron según posición que ocupan desde o hacia el Sol. Y después de incontables edades, contemplamos cómo esa roja bola de fuego se volvía negra a medida que la temperatura disminuía, y luego castaña al sobrevenir las lluvias. Por último, el planeta se tornó verde, y dio nacimiento a todas las formas de carne, criaturas aladas. Y las criaturas de las profundidades dieron a luz según su clase. Y la Tierra estaba pronta para recibir la semilla del hombre, el hombre ángel. Hemos presenciado esta procesión por millones de años, y ahora, proveniente del pasado, se oye el son de una trompeta de plata. Cuando nuestro bienamado Maestro, que es el Señor en este sistema solar, vino a la Tierra, las huestes celestiales se regocijaron, tal como está escrito que se regocijaron la noche que Él llegó. Y arriba estaba la señal de la noche, la estrella blanca azul, que vino y abrazó la Tierra en su esplendor y su amor desde la lejana hueste angélica. Hombre de la Tierra, hablas de las cosas del cielo, pero ni siquiera comprendes las cosas de la Tierra. En verdad, el cielo te rodea por todas partes. Te basta mirarlo desde tus rutinas diarias, desde tus malentendidos e indocilidades cotidianas, y tus apetitos y tu codicia para darte cuenta que el cielo te rodea por doquiera en su grandeza siempre en expansión. Y ahora, al cabo de todo ese tiempo, después de millones de años de lluvias, al pensar en estas cosas, el tiempo que el hombre ha estado en la Tierra no es sino un instante. Y nuevamente han de llegar las lluvias y purificar todo. Las lluvias de las cuales se escribió en verdad que será la última lluvia. Pero primero vendrán los vientos. Retrocediendo en las etapas del planeta, en su primera concepción de la materia primordial y cósmica, y cuando la Tierra haya cumplido su propósito, te digo en verdad que se desintegra en pensamiento. Retorna a los elementos de los cuales surgió. Y el hombre adelanta cada vez más en mayores lecciones de espíritu, a medida que se conoce mejor. El hombre contempla sus muchas penas y no comprende. Solo mediante el amor fue tocado el corazón de César, y la impronta de la verdad dejó su marca en el corazón del hombre. A lo largo de las edades, el amor realizó sus propios milagros, y el corazón hambriento de la humanidad ahora está mucho más abierto que antes. Los hambrientos corazones del mundo claman por la verdad, porque carecen de todo lo demás. Se les impartió una estricta disciplina, muchas religiones y ciencia materialista. Pero el corazón humano no respondió a estas disciplinas. Y con esto aprendieron una gran lección, porque ahora saben que sólo las emanaciones de la Deidad podrán satisfacer su hambre, y buscan otra vez el sagrado de su maná del cielo. En lo alto de los cielos abiertos, la hueste acude ahora hacia ti. Se ha escrito en verdad de ellos. Ni dormitan ni se duermen. El cordón de su calzado no está roto. Sus carros son rápidos como ráfagas, sus espadas afiladas para la cosecha, y las gentes rugen contra ellos como el rugido de muchos leones. Mira, las tinieblas y el dolor están sobre la tierra. Tantas veces un mortal se preocupa por las cosas del día, a tal punto que todas sus energías son absorbidas, y pierde su fuerza por la futilidad de cada día y de sus muchas encrucijadas. Captemos al menos unos pocos instantes de cada día, y veamos la visión que pronto dejará el reino de las visiones y fantasías y el reino de la ilusión, y bajará y morará entre nosotros, y será una realidad y podremos sentir su gran sustancia. Pues, ¿no hemos servido acaso incontables milenios en muchas tierras, bajo muchos nombres, bajo muchas razas? Hemos probado los frutos de muchos pueblos de toda carne. Ojalá recordáramos todas las vidas que hemos vivido. Si supiéramos contar y recordar cada mano que se ha posado en amor sobre nuestra afiebrada frente, cada vigoroso brazo de un joven que nos ha soportado en nuestra miseria y en nuestros dolores, la palabra bondadosa de nuestro amante prójimo o de su mujer. Recordemos el amor que hemos conocido a lo largo de incontables vidas. Estas cosas son indelebles. Todas esas cosas existen aún en el tiempo. Todas estas cosas siguen existiendo en el tiempo porque el amor se perpetúa y nunca muere. Solo el odio se expande en furia en un indomable torbellino. Queridos míos, en este momento os estamos enviando el rayo y frecuencia de nuestro bienamado maestro instructor. Olvidad lo que os rodea. Perdeos. Dejad que vuestra mente flote en el vacío como si estuvierais en la mano del Creador. Digo que Cristo nunca estuvo tan próximo a sus seguidores, sus sirvientes, aquellos que están abajo y por debajo. Podéis, con limitada mortalidad, tratar de reconstruir el cuadro desde el comienzo, desde el momento de vuestra llegada a la tierra hasta ahora, o vislumbrarla como un gran cuadro y servicio. Prestad tranquilamente atención a la serena vocecita. Es mi privilegio traeros aquellas palabras de Él. Escuchad mi voz en la dulzura del sueño al abrirse camino hacia vosotros como la blanca paloma de la rendición. Escuchad, estad atentos y esperad, porque el reino del cual hemos hablado llega ahora a la escena de la tierra. En verdad los hombres han dicho, desde que hemos predicado y oficiado, el reino está próximo. Bien amados, el reino está aquí ahora. Seamos ahora una parte viviente de su ser. Arcángel Miguel ¡Ave Sheoi! ¡Ave Sheoi! Si pudierais conocer la gloria que excede la luz creativa y los cielos que se regocijan, pues, mientras aquellos del casco de oro giran una y otra vez en torno de la tierra, sabemos que éste es el tiempo para que el hombre, sumido en su contemplación de la noche estrellada, que se despliega sobre las abruptas montañas, llegará el día del gran conocimiento para cada corazón. El día de la gran revelación que fue profetizado es ahora inminente en vuestros asuntos. Es preciso que os ataviéis con armadura, como os han enseñado en todo tiempo. No temáis el brillo de la armadura, porque es vuestro pasaporte para realidades más elevadas. Es vuestro rasgo distintivo. Es vuestro broquel en las edades. Solo por su fulgor el hombre os conocerá. Pasad más tiempo escuchando las palabras de vuestro Padre Divino. Se ha de hablar en plural y decir, «Estos son mis hijos bien amados en quienes me complazco. Los veinticuatro mayores están sentados en torno del trono y esperan recibiros. Llegáis a una época en que es de vasta importancia hablar francamente, para que así muchas almas puedan elevarse a su etapa final de desarrollo. Muy pronto todos los secretos serán revelados a la luz del nuevo día, en que ya nada podrá estar oculto. Nada que es oscuro dejará de estar expuesto a la luz. Algunos se marchitarán y decaecerán. Otros surgirán en respuesta a la nueva energía. Todo será expuesto en su verdadera forma y estado. No puedo hablar por mucho más tiempo, porque mi luz disminuye. El rayo que extendí hasta vosotros ahora retorna a su fuente. Pero no hablemos en enigmas, ni tampoco lo hagamos en bello lenguaje, con el mero fin de pronunciar un bonito discurso. Hay significado en esto. Marcadlo bien. Que todos vuestros servicios sean solamente para este menester. El hombre ha llegado ahora a la cúspide de su creación y perfección en la tierra. Ha servido su inmemorial propósito, y ahora está en la cumbre de una montaña. El hombre en la tierra está entronizado como un dios y ni siquiera se da cuenta de su deidad. Oíd las legiones que avanzan y avanzan, pero no las del dragón negro, ni las de las hordas negras del espacio. Oíd las legiones de la luz que penetran en vuestro conocimiento. Se producirá la luz cegadora del rayo y el estallido del trueno. El hombre estará desnudo ante su creador, y el hombre conocerá, porque toda la historia sólo fue vivida y escrita para que el hombre pudiera conocer. El hombre ha subido a las alturas y descendido a las profundidades de su experiencia en la tierra para lograr la divinidad del saber, y del retumbar y polvo del pasado, oirá su propia voz. En algún día cercano, después del día de la gran revelación, una multitud presenciarán y oirá la voz que les habla, la voz que se hincha como mil voces de ángeles, en pero aquella que dice, ven a tu patria, tierra, ven a tu patria, ven a tu patria. Arcángel Rafael Rama Eloi, Eloi Rama Recordad, a medida que las nuevas vibraciones penetren como una oleada de verdad espiritual, y cuando digo oleada, es que quiero dar sentido literal y figurado de dicho término, que se ha de manifestar en todos los planos, físico, mental y espiritual. Recordad que los grandes vientos del creador os abrazan. El pasto anhela jugar con vuestros pies, los vientos con vuestro pelo. Con ello, quiero decir que estaréis de pie, sin vergüenza alguna, como la llama ante el altar, que es él quien es vuestra vida. El libro de oro está ahora abierto, el sello roto, que nunca será puesto de nuevo, y en el libro de oro sólo unos pocos nombres están escritos. La tierra es la estrella rojo oscuro de la creación. No os imagináis lo que se verá en los cielos. Grandes manifestaciones espirituales. El mundo entero estará de rodillas. Las rocas se derrumbarán sobre aquellos que buscan refugio. Aquellos que buscaron la vida de su hermano. Para escapar al siempre vigilante ejército de la horda de oro. La horda de los carros dorados y de las alas de oro. Agrego la espada de oro de doble filo, que es la espada de la verdad que emana de la boca del padre. No escatimará su juicio. Arcángel Miguel De esta esfera de vida emana ahora una bruma dorada que ha de encender a vuestro mundo. Aunque durante incontables millones de años estuvo bañado en la irradiación dorada que surgía de dicha esfera y le daba calor y luz que simbolizan el amor divino y la sabiduría divina del padre. Calor y luz para calentar el ser físico del hombre y otorgarle la llama de la vida espiritual. Porque es la afinidad entre esta esfera y la vuestra, lo que crea la vida y hace posible vuestra búsqueda de la verdad. Se reúnen ahora en esa esfera aquellos del casco de oro que están avanzando hacia vuestro mundo. De todo el espacio la alianza de nuestro padre infinito, la alianza del arco en el cielo. Pronto habrá un arco que nunca fue visto antes en el cielo de la tierra. Un arco de magnífico color, del cual emanarán sones musicales que llegarán al oído de todos los hombres. Y ellos sabrán que es un llamamiento, sabrán que es amor, sabrán que es un deber. De este arco de belleza, este arco de deber reclama lo que es suyo. Aparecerá primero una gran irradiación violeta que cubrirá el mundo entero. Aquellos del casco de oro de nuestra esfera, que nunca antes se acercaron tanto a la tierra. Solo en épocas pasadas aparecieron en la tierra, en unos pocos casos, en diligencias especiales encomendadas por el padre infinito. Y se les confirió el título de arcángeles, los mensajeros espirituales que estaban por encima de los ángeles o de los mensajeros. Acuden ahora a la reunión final de los carros de oro, cuando éstos se congreguen para vencer los últimos restos de las tinieblas de la tierra. Porque se manifestará sobre el mundo entero un fulgor dorado. Y cuando se levante, aquellos que quedarán conocerán en verdad que ellos son los guardianes de su hermano. Esta es nuestra parte de la misión, porque no pasará mucho tiempo sin que esta esfera ya no nos sirva más. Y esto es siempre el trabajo de aquellos que viven en el centro mismo del sistema solar y bajo la dorada corona de luz. El hombre siempre ha buscado con empeño ese gran orbe, y es justo que así sea. Hombre de la tierra, despierta a estos nuevos acordes que no son acordes perdidos. En verdad, nunca se perdieron. Siempre permanecieron. El laúd de cinco cuerdas que el hombre de la tierra ha de tañer y cuya música en pero no comprende. Ahora hay una nueva cuerda, una nota que es real, no extraña, sino llena de celo por los hombres de la tierra, que se aplicarían plumas y cera para desarrollar alas que les permitiesen volar hasta el gran cuerpo solar. Porque en la leyenda del joven que quería volar al sol, y en pero sus alas se derritieron, en verdad el hombre deseaba volar hacia ese gran cuerpo que le dio la vida, porque creía que al estar encerrado dentro de él, se hallaría a sí mismo y al eterno misterio de los misterios. Porque los antiguos pueblos de nuestro mundo no creían que ese cuerpo era uno de grandes llamas y calor. Comprendían su verdadero significado como centro y vida de este sistema. Ahora este cuerpo tiene mucha edad, como suelen envejecer los cuerpos celestes. Hace 15 mil millones de años que existe. Ahora ha de morir, anunciando su fin a los confines del universo como una gran estrella que estalla. Pero el fin es un comienzo, porque nos ha servido bien y progresamos. La humanidad de este sistema está en marcha hacia otras partes del reino del Padre. Empero este orbe no terminará mientras el milenio no haya pasado, cuando otra vez se desencadenen las fuerzas de las tinieblas. Entonces llegará el fin, y este sistema se desintegrará en pensamiento. Porque es sólo el pensamiento. Ya que todos los cuerpos celestes, sea estrella o mundo, son sólo las formas en las cuales se forman las palabras del Padre. Son sus palabras las que fueron dichas en el principio de la luz y de la sustancia. Son sus palabras, y algunas se desintegrarán en pensamiento, aquellas que en el principio sólo eran pensamiento. Algún día, en un futuro no distante, veréis ante vuestros ojos una dilatada llanura de púrpura, una luz dorada que os atrae, por su calor y su ardor. Imaginad lo que espera a quienes en la tierra han probado ser sus hijos. No han de carecer de verdad. Por muchos siglos nuestro Padre ha oído las palabras de los sinceros en la tierra. Padre nuestro, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta plegaria será ahora contestada. Ha de ser en la tierra como en el cielo. El hombre ya no tendrá necesidad de cosa alguna. Ocupará pronto su lugar de verdadero hijo de Dios. ¿Acaso no dijo el Maestro, Jesús el Cristo, ¿no sabéis que sois dioses? Sabedlo, y aceptad el cetro y el orbe de vuestra divinidad. No es que os exaltéis por encima de vuestro prójimo, sino que aceptáis el don que el Padre siempre tuvo a la disposición de sus hijos que sólo deseaban ver la luz. Y pondréis el pie en planicies de increíble grandeza. Vos y los otros de la tierra, que son la cosecha que los ángeles han de venir a levantar. La cosecha será levantada con ternura. Y atarán los haces con los cuales formarán los almiares que esperan en los campos una luz apropiada que tenga afinidad con su propia luz. Y luego han de desaparecer de la tierra. En un abrir y cerrar de ojos ya no estarán más. Vendrán en un gran anfiteatro natural, mientras todos los ángeles, tal como está escrito en las Escrituras Santas, las Escrituras Santas, que fueron escritas bajo el mando y la autoridad de la luz de esta esfera. Cantarán ante su trono. En verdad está escrito y ha de cumplirse. Y cuando tenga lugar el canto, el canto que nunca fue oído en la tierra, porque en él se mezclan las voces de las almas, de todos aquellos que participaron en su hermandad. Los animales y las aves participan en este cantar vibracional de las esferas. Y veréis ante vuestros ojos una fantasía de belleza y color y sonido y armonía que juntos se mezclan en la adoración a la luz que es Yo Soy. Y veréis cómo ante vosotros, se abren bellas flores y árboles y viñas, y se mecen de un lado para el otro en respuesta a vuestro canto, y abren sus pétalos y rostros, extendiéndose hacia lo alto, mirando hacia el sol. Toda la creación del Padre ha de responder al unísono, porque, tal como lo vemos de esta esfera, no sois ni países ni naciones, ni individuos ni animales, ni esclavos ni libres. Sois un solo ser, el ser que es la tierra. Sois un solo hombre, un hombre con muchas heridas, quien pronto ha de estar libre y aliviado de sus heridas. Aunque os dediquéis a vuestras actividades mundanas cotidianas, buscad la parte más honda de vuestro corazón. Entended con alegría que este es el tiempo que esperabais. Haced conocer a vuestros compañeros que el Maestro no ha de tardar en poner otra vez los pies en la tierra. Este es el momento en que todos los hombres han de regocijarse. Las campanas del cielo repican. Se oyen los sones de las trompetas. Arcángel Gabriel No quieren decir lo que está escrito. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué habría él, en su desesperación, de dudar finalmente del Padre y decir, ¿por qué me has desamparado? Estas son palabras de cobardes, de quienes no han cumplido su misión, no las palabras del Cristo. Estas palabras fueron mal interpretadas, porque no existen en el lenguaje arameo de aquella época. Fueron dichas en la más antigua lengua solar o lengua madre, a la que, desde luego, recurriría el Maestro en aquel momento. Las palabras no son sabachthani. Están escritas con zeta. Sbachthani. Eli, Eli, lama, sbachthani. Lo cual significa, aquellos que me difaman mantendrán abiertas mis heridas. Eli, Eli, sbachthani. Padre, Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Es el fin. Las grandes máquinas de guerra del mundo se están amontonando. En la Tierra Santa vemos el principio del fin para la Tierra. Otra vez Egipto e Israel. ¿No es acaso significativo? Y seguirá creciendo y creciendo. La mayor batalla que ha tenido lugar en la Tierra se entablará ahora. No sólo entre aquellos que luchan contra sus compañeros, sino también entre los elementos. La Tierra misma será un campo de batalla. Las fuerzas de la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza se desencadenarán debido al pensar y al hacer equivocados del hombre. Por haber adorado en palabras y no en hechos, y no haber servido a su maestro. ¡Qué gran tiempo fue aquel en que los heraldos del cielo proclamaron el anuncio de que esa noche habrá paz en la Tierra para él, él que fue Buda. Fue la luz de Asia, la luz del mundo, que se manifestó en el humilde ambiente de esa noche. Era yo Gabriel del Sol, como mis hermanos, pero desde aquella noche he sido Gabriel de la nave estelar hasta que el trabajo esté completado. Los ejércitos se detendrán debido a un gran cataclismo natural. Las armas se derritirán en las manos de los combatientes. Finalmente se darán cuenta que la Tierra ha llegado a un lugar donde las vibraciones ya no toleran más un acto de muerte desenfrenada por parte de sus habitantes. Por siglos el hombre ha derramado sangre sobre la Tierra una y otra vez. No ha pasado un día sin que la sangre del hombre fuera derramada sobre la Tierra. Ahora la vibración se niega a matar. No será un acto del Padre, ni tampoco un acto de un armamento militar superior. Será el propio pensar del hombre que rebota sobre él. Por su pensar durante muchos millones de años, se creó la vibración. Finalmente, en la Gran Guerra, en cuyo curso el hombre levanta el arma contra su prójimo, ésta no podrá funcionar en la nueva vibración. Todo lo que provoca destrucción se derritirá. Si un hombre profiere una palabra destructiva, se desintegrará. Todo lo negativo se desvanecerá. Todos los gobiernos y autoridades han de caer, como está escrito, antes que él retorne. No predicamos la sedición, ni la tiranía, ni los actos de los traidores. Predicamos a Jesús el Cristo. ¿Cómo puede proclamar esta nación de los Estados Unidos de América, o cualquier otra nación de la Tierra que sigue al Maestro, si está construyendo fuerzas de destrucción cada vez mayores, maneras más perfeccionadas de matar al prójimo? Vuestros dirigentes proclaman como una verdad que cuanto más poder tengan, gozarán de más paz. No se conquista la paz colocando el cañón de un revólver en la espalda de un hombre. ¿Qué clase de paz es ésta, sino la paz de los idiotas y los insensatos y de los que están al servicio de Satanás? Cuando el Maestro era Buda, profirió la gran verdad. ¿Cómo y cuándo podrá cesar el odio, si se lo enfrenta con más odio? Vuestro país no es cristiano. No sigue al Maestro Jesús. Si lo fuera, abandonaría las armas y destruiría todas sus armas atómicas. No tendría ni armas destructivas ni armas protectoras. Solo confiaría en Él para ser protegido. Él es la única protección. Por lo tanto, este país, que se preparó para dirigir el mundo, debe caer ahora con este mundo, tal como fue escrito. Caerán total y completamente sobre la faz de la tierra todas las naciones. Y entonces el nuevo gobierno, con Cristo como Rey, y la casa de David, reinará nuevamente supremo. Esas cosas tendrán lugar, esos portentos y signos, cuyo igual nunca vio el mundo antes. Los mares se levantarán furiosos. Los monstruos de otra edad vagarán por la tierra. Las grandes criaturas que vivieron otrora, pesando muchas, muchas toneladas, andarán otra vez por las calles. Aparecerá el hambre, gran pestilencia de langostas. Los mares devolverán monstruos que la tierra creía que habían muerto desde hace mucho tiempo, y se arrastrarán por las costas. Y todas estas cosas sucederán pronto. Pero, ¿acaso no estamos preparados? ¿No nos hemos acaso preparado para ese tiempo, sabiendo que de él surgirá el mayor bien para todos los hombres que pueblan la tierra, a medida que progresen en una grandeza que se expande cada vez más hasta que lleguen al corazón de Dios? Y cuando lleguen al corazón de Dios, habrá otros corazones hacia los cuales ascender. En verdad se dijo, Cuo vadis dimine, ¿a dónde vas, Señor? Siempre diremos, ¿a dónde vas, Señor? Mientras él recibe cada promesa en su progreso. Y cuando lleguemos a ser señores y dioses, y hasta rectores del universo, él seguirá siendo el Señor y nosotros seremos llamados sus amigos. Hablo ahora del gobierno mundial con vuestro permiso. Atlantis tendrá nuevamente un Poseidón, y Lemuria un Zoray. Los Incas tendrán su Inca, y Egipto un Faraón. En Egipto, uno de los grandes centros del gobierno mundial, al iniciar un nuevo Faraón, una nueva dinastía, será conocida en los milenios por venir por los historiadores como la Dinastía Dorada. Las siete grandes colonias de la Madre Patria van a retornar, como también la Madre Patria. La hermandad del lago Titicaca devolverá al gran disco solar de oro al Templo del Sol. El nuevo gobierno del mundo se basará en el antiguo gobierno del Sol, al que los científicos modernos no comprenden. No era la adoración del Sol mismo. Era la forma más pura, la adoración de Atón, la expiación que el Maestro creó, dando la sangre que manó de su costado en el Gólgota. Estableció la vibración en la Tierra, que había hecho para siempre el rayo eterno de la Tierra al Padre, un rayo que no tiene fin. Este era el propósito y el significado de su muerte en el Calvario. ¿Habría el gran Creador enviado a su Hijo a la muerte de desesperación y fracaso en la cruz? ¿Implica ello que el Creador admitía la derrota? Él no comete errores. Nosotros cometemos los errores. Jesús vino a la Tierra para vivir, no para morir. Decidlo en vuestras iglesias. Dicen, Jesús vino para morir, de modo que todos los hombres pudieran ser salvados por el derramamiento de su sangre. No vino para morir. Si hubiera venido para morir, ¿por qué habría de enviarlo en primer lugar el Padre? Argúen en sus fundamentales y estrechas enseñanzas que Jesús vino a enseñar a los hombres, pero rechazaron la verdad. Por lo tanto, Dios, su Padre, no tenía otra alternativa que la de poner a su Hijo en la cruz, para que, por medio del derramamiento de su preciosa sangre, todos los hombres pudieran ser salvados y lograr para ellos mismos una perpetua y eterna en el paraíso. Estas son las palabras de Amón. No es la enseñanza de nuestro Celestial Padre. Jesús no vino fundamentalmente para morir. Él no es el Cristo muerto. Todo su Evangelio se basa en el hecho que Jesús murió para ellos. Él vivió para ellos, queridos míos. Él no murió para ellos. Debemos seguir sus enseñanzas, sus palabras, su vida. En cambio, estamos viviendo en la sombra de su muerte. Ellos no viven sus enseñanzas. Y en pero se llaman naciones cristianas. No son cristianas. Siguen al tenebroso. Sus fábricas de municiones, sus cámaras secretas llenas de humo, no son las cámaras en las que entraría el Cristo. Por eso es farsa. Las Naciones Unidas caerán. Por fuera es la piel de cordero. Por dentro una bestia rapaz. No se basa, por cierto, en la vida del Maestro. Si pudieran olvidar su muerte, o como les aseguró un fácil camino al cielo, podrían resolver la situación del mundo. Pero se les ofreció una oportunidad. Ahora es demasiado tarde. Y a la hoz se echaba al campo. Y se puso fuego al altar, que ha de determinar lo que es paja y lo que es gema pura. El rastrojo será quemado. Solo las gemas permanecerán. En los próximos decenios, la tierra estará inmersa en un caos de la peor especie. Cambiará de eje. No una vez, sino tres veces. Dante, en su infierno, no hubiera podido pintar peor tragedia. No soy un profeta de la lobreguez. Soy un profeta de los hechos. Porque es trágico, sí. Pero es más trágico verlo proseguir. Cuanto más pronto sea eliminado, más pronto se establecerán las nuevas vibraciones y será mejor para todos los hombres. Hasta aquellos que han de perecer, serán puestos en libertad para progresar y aprender donde han de aprender. La ley dice que no hay retrogresión, solo progreso. En este momento hay en la tierra solo unos pocos hombres que puedan progresar en este ambiente. Todos los demás han de desaparecer de una manera u otra. En este momento, un cometa se dirige hacia la tierra que es once veces mayor que ella. Proviene de la región de Vega. Se predice en el libro de Juan que una gran piedra caerá sobre la tierra cuando ésta atraviese la cola de ese cometa. El gobierno de la tierra, el centro mismo y su cuartel general no estarán en la tierra. Habrá doce que se sentarán como representantes en el concilio de la tierra y que gobiernan como faraón, inca, zoray y poseidón y los otros. Pero aquel que gobierna la tierra como su escabel ya no estará en la tierra. Y no hablo en enigmas, aunque es sabido que Gabriel suele hablar en enigmas. Es solo un enigma para los de poco entendimiento. Pero el verdadero gobierno de la tierra estará en otra estrella. No en una estrella a millones de kilómetros de distancia. Sino una que conviene a la tierra y está vinculada con ella y será conocida como Zabeka Musor, la escuela de la vida. Arcángel Miguel Si lo deseáis, regresaremos por un instante a una remota época de la antigüedad, mucho más antigua de lo que se puede comprender en términos de años terrestres. E imaginaos una gran masa de llamas azul violáceas que giran en espiral elevándose cada vez más y llevando al hombre a una grandeza siempre en expansión en el universo de nuestro Padre. Recuerden lo que dijo Jesús. No conozco otro gran espíritu superior al Padre. Es el antiguo de los días. Sé, bien amados, que nada hay superior a Él. En Pero sí que hay otros superiores a Él. Creo que existen. ¿Qué es esa jerarquía de dioses, de creadores, en el universo? Deseo hacer hincapié en esta cuestión para que podáis comprender la terminología. Es cierto, tal como algunos de vosotros han sugerido, Dios Padre es el Padre a quien se refiere Jesús. Es un Dios creador, el Dios creador de toda la antigua mitología y leyendas. Él es el Dios, Dios Padre, pensamiento encarnado en la estrella Sol Sirio. Pero hay dioses, superiores a Él magnificencia, que están más allá de toda comprensión. Hay mundos en el espacio, donde el hombre no es sino colores y matices siempre cambiantes. Mundos de fantástica iridiscencia y fulgurante belleza, en los que una forma se mezcla con otra, siempre una, siempre cambiante. Hay mundos donde el hombre se convierte en un tono, el tintineo de una campana. Mundos que ni siquiera alcanzamos a comprender. ¿Qué harían que Dios Padre, pensamiento encarnado de Sirio, aparezca como un grano de arena en una costa solitaria? Sin embargo, por encima de todo esto, el universo mismo es el todo el uno perfecto, el Padre infinito, el todo creador, el uno que se creó a sí mismo, y lo llamamos simplemente en nuestra orden sempiternidad. ¿Qué es aquello que está tras el plan que ahora se desenvuelve en la Tierra? Hay un plan mayor más allá, aún fuera de la migración que partió del sistema solar tal como la realizamos antes, y la respuesta es que nos llaman de las honduras de la noche en el espacio para servir a quienes claman por nosotros. ¿Cuál es el propósito de la escuela de la Tierra? ¿Qué significado tienen todas las lágrimas, los dolores, la muerte, la miseria, la angustia? ¿Para el desarrollo personal? Sí, pero, ¿para qué otra cosa? ¿Cuál es el plan más grande? ¿Tan sólo para que un mundo se convierta en cenizas a causa de una guerra atómica? ¡No! La lección que es preciso aprender es que el espíritu puede llegar a conocerse a sí mismo, que el hombre puede librarse de la plaga del gran adulterio. Un día en vuestra Tierra se verá un cegador relámpago. Todo lo viejo perecerá, quemado como paja en el altar de la verdad. Sólo permanecerán las gemas, las gemas que pueden soportar la llama eterna. La Tierra es una escuela para los dioses. El hombre, la pequeña cosecha del hombre sobre la tierra, el hombre que ha perdido los vestigios de lo humano, estos son los que están hoy en la Tierra. Está escrito, no que la cosecha sea grande, ¿acaso lo es? Sí, está escrito así, y los labradores escasos. La cosecha es grande según el número de labradores, pero del total de la población de la Tierra, la cosecha es flaca. Se necesitan millones de años desde que el hombre ha estado en la Tierra para que se pudiera producir la evolución de esa pequeña y concentrada gota de vida en el crisol del tiempo. La Tierra es una escuela para la divinidad. No lo es Marte, ni Venus, ni Júpiter, ni el magnífico Saturno, ni el espiritual Neptuno, ni Plutón, ni Mercurio, ni siquiera el Sol y sus muchos cuerpos. El loto surge del limo de la Tierra, y ahora tenemos un único pimpollo. El Padre baja su mirada desde el azul del cielo y el oro del Sol, y contempla cómo un puro y único loto abre sus pétalos sobre el limo y no tardará él en inclinarse y arrancarlo para llevarlo nuevamente a su patria. Por lo tanto, vos y nuestros compañeros estáis condicionados por doquiera por la gran transmutación y luego marcharemos hacia otros universos y mundos que claman por nuestra ayuda. Cuando el hombre cumpla su día de graduación y logre la divinidad, el trabajo empieza. Por incontables millones de años, el hombre se ha elevado desde el animal para convertirse otra vez en ángel. Pensad en las vidas y las intrigas, las batallas, los amores que tuvieron que desaparecer para producir una gota del elixir eterno. Perdámonos en ese ejército siempre creciente, en esa cosa viviente que ha de ser una alborada cuyo brillo extenderá un fulgor dorado sobre toda la tierra. Aquellos que corren a las rocas no hallarán abrigo. Ningún refugio a prueba de bombas dará adecuada seguridad. Ninguna caverna es bastante profunda, ninguna montaña es bastante alta, porque este es el día de la gran transmutación en que todos los elementos serán modificados. No sólo os preparan para otras atmósferas, sino que ahora las dimensiones cambian. Estáis abandonando el mundo, el reino de la tercera dimensión. Estáis entrando en la dimensión de la comprensión. Aceptad lo que el Padre os ha preparado. Lo físico, tal como está desarrollado, sólo ha de servir por breve tiempo. el trabajo es una de estas cosas, pues, aunque no lo sepáis, estáis en este momento ante el trono de Dios Padre. Algún día rememoraremos nuestro sistema solar y lo veremos estallar como una estrella en el más alejado rincón del reino del Padre, porque una vez que haya cumplido su propósito, se desintegrará en pensamiento. En verdad somos un ejército. Hay rincones en el universo donde no hay luz, sólo las tinieblas, y hasta un ejército suele mostrarse como el insignificante puntito de luz de una candela. Pero es preciso recordar que no importa cuán densas sean las tinieblas, no importa cuán vasta sea la noche. La pequeñísima llama de una candela mantiene a raya la tenebrosa oscuridad. En su insignificancia es invencible porque es luz. Luego, como la diminuta llama de una candela, surgimos en una región que nunca había conocido antes la luz, y traeremos la luz, tal como lo habían hecho los trabajadores del antiguo Egipto a través de Akenatón. Las gentes nunca lo habían visto antes. Algunos quedaron ciegos porque era demasiado brillante. No pudieron comprenderlo, como ocurre hoy por causa de la luz cegadora. Era una cosa a la que había que evitar, que temer, y muchos se refugiaron en el amparo de la oscuridad. ¿Tiene el hombre la oscuridad? Decimos no. Esto no es cierto. El hombre teme la luz, desea nuevamente estar en la oscuridad del útero donde no hay luz, porque sólo allí se siente seguro, siente la calidez y la vida. Se necesita coraje para salir a la luz, para no quedarse en las tinieblas. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sissi, hasta el siguiente vídeo.